Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el Club Villa Morando. Hay convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios de ese club. Dice el comunicado oficial, el Club Social y Deportivo Villa Morando convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios para el sábado 4 de noviembre. La misma se llevará a cabo en la sede del club, que está ubicada en la calle Ángel Pacheco 730 de Carmen de Patagones y será a partir de las 20 horas. Dicha convocatoria tiene por objetivo la renovación de la comisión directiva. Repito, esta es una convocatoria del Club Villa Morando de Carmen de Patagones.